Yeah, OneShot edición cuarentena, para líneas bravas, aquí el puto penao, acá Venom, para toda mi peña. Nosotros somos Venom. Rulando calutos ya desde por la mañana, mis pulmones negros sanos como una manzana, yo en otro juego, yo siempre me quedo en la grada, que nadie te frustre, haz lo que te dé la gana, que tu vista no te engañe, que sepas que yo no fumo, que acabo con este peta, pues solamente perfumo mi pulmón, lo lleno como un cabrón, prefiero esta lenta agonía que un dolor mayor, sigo con el ritual desde que era un frío, la truja o el hachís siempre andaba cerca mío, dejando siempre buena peste por el barrio, dándome chungazos cuando me pongo a hacer cardio, fumando un triturbo siempre quedas bien, la boca como un papato jampo, saló pernel, te has calabotos y lotes sin saber muy bien que hacer, como veas luces azules, es momento de correr. Los dedos pegajosos después de hacerte el canuto, María yo te quiero y sé que el sentimiento es mutuo, porque ya me di cuenta que lo mío no es el bowling, por eso cambio el ritmo y empezamos con el... Los dedos pegajosos después de hacerte el canuto Mariña yo te quiero y sé que el sentimiento es mutuo Porque ya me di cuenta que lo mío no es el bowling Por eso cambió el ritmo y empezamos con el Y seguimos con el rolling Para Líneas Bravas 2020 Gracias por ver el video